De forma directa y sin intermediarios, el gobierno del estado entregará apoyos para la atención del campo poblano con la apertura de 10 ventanillas en los 217 municipios, a partir de este 8 de enero y hasta el 31 del mismo mes. Recordemos amigos que no hay gestores, que los apoyos son completamente gratuitos, son acorde al tipo de cultivo, región, así como las condiciones que vivimos en Puebla, México y el mundo ante el cambio climático, seguimos abonándole con mucha fuerza. Esta es una gran noticia amigos para nuestros campesinos. La disciplina financiera que aplica la administración estatal permite atender a un mayor número de mujeres y hombres del campo. En 2024 la entidad ejercerá un presupuesto histórico de 1.565 millones de pesos, 105 millones más con respecto a 2023, lo que representa un 7% de incremento. Para el presente ejercicio se destinaron 1.565 millones de pesos, 105 millones de pesos más con respecto al año 2023, que representa un 7% en el incremento. Como nunca se está invirtiendo en el campo, como nunca se está invirtiendo en el campo y revisen todos los años que han pasado, nunca se ha invertido igual en el campo. Las y los productores podrán acceder a insumos como fertilizantes, semillas y equipamiento para el ciclo productivo primavera-verano. Las ventanillas serán las 22 delegaciones que se encuentran al interior del estado, cuya ubicación física, número de contactos están disponibles en la página y redes sociales del gobierno del estado, así como de la Secretaría de Desarrollo Rural. La apertura de ventanillas es para los siguientes programas. Impulso al agave mezcalero, fortalecimiento al campo poblano, tecnificación del campo poblano, recuperación de la cafeticultura poblana, reconversión productiva para los cultivos de alto valor comercial, impulso comercial de los maíces nativos, impulso del sector pecuario y acuícola poblano, impulso a la apicultura poblana y atención de siniestros en el campo poblano. Con la estrategia de impulso al agave mezcalero se busca transformar la realidad de la Mixteca con el establecimiento de millones de plantas en 10.000 hectáreas. Vamos por un segundo año del mezcal. Estaremos dejando este proyecto casi a un 50, no más, bueno, 50% de tiempo, 50% de avance en el crecimiento de la planta durante dos años, pero con un 100% de cooperativas ya preparadas para estar recibiendo su producto, comercialización, etiqueta, es algo tremendo. Las ventanillas estarán abiertas en un horario de 9 a 18 horas o bien hasta atender al último productor. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Aán Morales.